¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Ya nos vamos! ¡Oh! La estancia ha sido corta, muy intensa, muy corta. Llegó el momento de partir. Pues nada, que tengáis muy buen viaje. Me ha encantado veros de nuevo. Y a vernos el año que viene. Seguro que sí, que eso es lo más importante. Y con mucho cuidadito y que gracias por venir. Vale, hombre. Bueno, ha habido momentos muy intensos. Y me faltó algún reportero detrás. Tú sabes cómo salga hoy a la gente, haciendo así, así, adiós. Es que era muy estrechito para meterme, me costaba mucho. Y me faltó mucho más. Y me faltó mucho más. Y me faltó mucho más. Mi visión es 2020. Flipping the cash, ¡Buenos días! Y me faltó mucho más. 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 Y aparte de todo eso, la de ayer, es que a la gente yo, haciéndole adiós, me dice mi marido, pero que te han dicho adiós, digo, pero es que en qué lado, porque digo, ¿sabes qué? Te voy a sacar las dos manos, y así, todo el rato, diciendo adiós por una y por el otro. Había una mujer mayor con una garrota, la soltó para decirme adiós, y cada vez que le decía yo adiós a alguien, la sonrisa, digo, mira. Cause you, oh, 한 마디로 más, oh, you, oh, entro en el bión, and I just can't believe that you don't know You don't know how beautiful you are You don't know, you don't know how beautiful you are You don't know how beautiful you are Yeah, I just wanna be forever young Yeah, I just wanna be forever young I'm off the ground, no one can stop me now Yeah, I just wanna be forever young The other night, I remember what I felt like I felt like to be on my way Paco, ¿hoy no dices nada o qué? Hoy no quiero hablar que esto sea terminado, estoy enfadado Aseguro que el año que viene volveré, es una amenaza Soy los mejores